Bueno, pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor del Cojo Feliz y el tío Robert y la pensión, este programa de Fede, Cris y el buen Kenel, podemos ver cómo en esta ocasión invitaron al Cojito Feliz, le preguntaron acerca de la cancelación, cómo le tocó vivirla y el Cojo mención y recalca que le pide una disculpa a los arafelicianos que en su momento tal vez defraudó que en lugar de seguir al 100% en este proyecto de la hora feliz decidieran cancelarlo. Bueno, pausarlo alrededor de su cancelación y habló de la carpeta de investigación, ya que menciona que las cancelaciones poco a poco se han ido degradando más y más, cada vez más han ido perdiendo el valor que en su momento se le tenía el miedo a una cancelación y justamente habló de esta expareja del tío Robert y de la carpeta de investigación que abrió en su contra. Vamos a ver qué nos menciona el buen Cojito Feliz al respecto. No logró convencer a todos de que sí fue víctima de un delito, o sea, la misma fiscalía, o sea, pues se demostró, ¿no? Todo está ahí puntual, pueden acceder a la carpeta, está pública en las redes, este, sí, pues la gente usó demasiado el poder, ya no tiene el mismo impacto, dice, ay, este güey me mandó en un Uber, ¿no? O sea, este güey, o qué, ese tipo de quejas. Y pues bueno, continúa un poquito más, por si gustan verlo, es alrededor del minuto 1.30 en el capítulo más reciente de la atención, en el capítulo donde estuvo de invitado el Cojo Feliz, pero, perdón, ya se fue, dijeron Lolita y Alan. Lo que sí es un hecho es como, que obviamente está hablando de justamente esta expareja del tío Robert, porque ustedes recordarán que en ese momento hubo dos cancelaciones alrededor de esta anécdota exagerada, falsa, que contó el tío Robert y que hicieron viral en una hora feliz, donde pues mencionaba que tuvo intimidad con una de sus parejas cuando estaba dormida, un poquito mal interpretado, ¿no? Igual yo lo estoy, al decirlo así de corto, se puede estar sacando un poquito de contexto, pero pues ustedes saben de qué anécdota hablo y cómo luego salió esa pareja del tío Robert, a decir, a ver, las cosas no fueron así, le exageró en pro de la comedia y yo no tengo ningún problema, pero justamente por el otro lado, la persona que se abre una carpeta de investigación en su contra, pues podemos ver cómo menciona eso de cometió el delito de mandarme en un Uber, porque pues entre sus declaraciones mencionaba esta chica que una de las cosas que hizo el tío Robert en su contra fue que cuando ella no quiso, a pesar de que habían planeado un evento, le pidió un Uber para que se regresara a su casa, ¿no? Y pues hizo referencia, supongo yo, a esta situación que ocurrió en su momento y pues podemos ver cómo ya ve la cancelación desde otro punto de vista, les repito, menciona mucho las disculpas a los hora felicianos que se sintieron ofendidos porque haya terminado la hora feliz alrededor de su cancelación y pues más, más cositas. por ahí, por si gustas ir a ver el capítulo de la pensión y bueno, sin más que decir, yo despido el video, no sin antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 100.000 y nada más.